Muy contentos de que le quiera presentarte el día con nosotros, porque tenemos un lindo que llegue a un mes, de hoy, el único que me historia en el Congreso de Chile, porque de hecho, está descargando valores que son el próximo año, está en la oferta, subiendo dos amigadores, y nos gustaría, de hecho, que nos viene a contar de un nuevo libro. Gracias. 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 y eso fue como un sueño de mi hija. Me haces un radio que pasaron a la creación y se han visto en este grupo con los estudiantes. De mi mundo, tanto de la vida, de mi mujer, y de mi mamera, y es una gran cosa. Bueno, pasé con un comentario citada acerca de la subagásica de la justicia que todavía no ha pasado en la subagásica de la justicia de la justicia. El hecho es que el comentario canuano no era como decir nada, no significa que los dos fueran enfoques, sino que los dos que tenían la propia identidad. El hecho es que el comentario ha sido un comentario que ha sido un comentario que ha sido un comentario. Gracias. que es una etapa de identidad, que es la papá de la base de un cómic, que escucha también lo que dice tipo mamma, que va a tener un cómic, la que sabe que viene la banda de la fuente, que se dice la banda, entra en el chilemán. En el caso, desde el otro mismo momento, sobre la fuente que va a tener un cómic y acto de la fuente. ¡Gracias! 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 ¿Qué haciendo? ¿Cómo estás? Bien, bien Oye, bueno, primero decir que sentimos una gran alegría de estar junto a Presidente Laza Héctor Leal y hoy mi compañera Jaliera estamos muy contentos de poder también de cierta manera retribuir este trabajo que está siendo hecho con los payadores trayendo a la memoria una historia que podríamos decir que sería el inicio de la historia urbana de historias de pueblo de nuestro Chile el mural de Tawai es también de la rosa como bien decía el amigo Grillo y en el este está enseñando el que gana no gana por tener más conocimiento sino que gana por la injusticia que existe en un sistema donde se le enseña a uno que tiene plata algunas cosas y al que no tiene tiene que aprender de la vida misma entonces bueno nosotros somos payadores queremos hacer un pequeño homenaje y a Grillo muchas gracias a Héctor por esta invitación y con mucho gusto a ustedes todo lo que va a salir la hora de adelante es improvisado no hay nada escrito todo va a ser improvisado en décima en décima chilena así que bueno para usarse el gran brava y el gran brava muchas gracias aplausos 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 chau y Hoy brina mi guitarrón, hoy brina mi guitarrón con su mensaje más fiel. Me vine a pasar Miguel a disfrutar del malón, honrando mi tradición para ver qué es lo que pasa. Con cariño ya se abraza delante de ella gente, aplausos para Don Vicente, para mi amigo Bicho Plaza. Soy Javiera y me presento, soy Javiera y me presento. Yo no vengo a traer el bajo, vengo a agradecer al tronco por invitar este evento. Aquí están todos, contentos porque pago el genio, en el lápiz y el papel. De boca en la tradición, bienvenidos al malón de Comis de San Miguel. El arte del fallador, también de la falladora, hoy renunce en esta hora. Con cariño y con amor, de este arte soy cantor. Y en este verso tan grato, yo no quiero ser ingrato. Más en este verso, o aquí en prosa, serás tu cariño de la roza y yo seré tu gato. Me estoy orgullosa aquí, estoy orgullosa aquí. Me estoy orgullosa aquí, este orgullosa aquí, estoy orgullosa aquí. Y a mí yo me la saca el libro, porque hoy como en su libro, no vemos dos pañadores. Es cierto si se interpreta, es cierto si se interpreta, y bien lo sabe Vicente. De la historia está consciente, y de esa historia es concreta, creo junto a María Antonieta que los versos se escribieron, y así estos renacieron, para llenar hoy con sus flores, reviven los pañadores en lo mucho que hicieron. La historia que no está escrita, la historia que no está escrita, poesía se lograba, y así es invocada para toda la visita. Que esto no se repita, porque en esta ocasión, el libro que está en cuestión, Hiciera un desacato, al éxito y el mulano, para llenar el ronón. Ya que tiramos dos puntos, ya que tiramos dos puntos, de la carreta y del verso, No voy a hacer un desacato, no voy a hacer un desacato, no voy a hacer un esfuerzo para ganarte en otro punto. Sobra a ti un desacato, te lo digo en esta vez, porque ya lo piense, que en el verso y en la prosa, Hoy día muere la voz y tendrá aquí su relea. Hoy no quiero darme cancha, 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 Sigue en profunda la novia Y hoy quiero elevar mi verso A ver si un rej con su esfuerzo puede dar su vuelta a la historia Tú vienes de Copequén, tú vienes de Copequén Yo vengo de San Vicente Y él lo sabe a ti y la gente que es hermoso y es hermoso No te causaré un despedir Más y canto aquí a tu lado Hoy lo hago sin cuidado Pues conozco yo mi altura No te servirá la escritura Ni lo mucho que soy de mi lado Ay, tú de ella se desgarrar Ay, tú de ella se desgarrar Será muerto el robo No te tengo olvidado Y yo tengo olvidada Fue distinto en esa farra Ay, ay, yo voy aclarando En la historia relatando En mi gente todavía Y veremos este día Cuántas fuerzas El pasado y el presente El pasado y el presente Siempre contaban la historia Más yo aquí tengo memoria Y es por eso soy valiente El pobre nunca fue ausente Y esto mi verso se envicia Porque claro la justicia Le digo en esta oración No la tiene en realidad El patrón que ha regado Otra injusticia Y yo acabo de escucharlo Y yo acabo de escucharlo Y en los peligros destinos Pero no veo en el camino Pero no puedes besarlo Lo que aquí hay Quiero cargarlo Es preciso en la oración Es verdad Una traición Invocando un buen bonito Si traerlo hasta un bolito para que no te dé una lección Ya me voy a despedir Mi buena amiga se quiera Porque la paz se me quiera Y vos es la voz a mí Este canto y su sentir Hoy crece como las flores Porque aquí están los albores Que en el labio y el papel Vicente trae a San Miguel Que en su libro los valladores Que en el labio y el papel Gracias No sé cualquier frase Por ejemplo, está muy bien la tarde Y yo voy a ir a la jornada Me gusta el tono chileno Tiene dos frases Una frase y nosotros terminamos con esa frase una de esas, no sé, ¿nos pide alguna, amiga? Esto es para comprobar que esto es con el sobre, si no, no lo vamos a ver. Si no, no lo vamos a ver. ¿Se pide a ver que uno haya con el otro plazo de barato? A ver, a ver, a ver, a ver alguna. ¿Cuál es el video? Está entreguida a la tarde. Está entreguida a la tarde. Está entreguida a la tarde. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No es nada! ¡El Real se casen! ¿Que dicen? ¡El Real se casen! ¡El Real se casen! ¡Me dicen que el Real se casen! ¿Te parece? Vaya, vaya la sorpresa, vaya, vaya la sorpresa, que me llevo aquí en San Miguel, pues hoy un amigo fiel, celebra en esta mesa, hoy mi verso Miguel lo expresa, porque quien lo sabe plaza, de esta forma ya se abraza, y es por eso que diría, hoy mirando a Cana María, es donde dárselos plaza. Ya, una más y las vamos a hacer las dos razones con caída, miren, una más, unas clases más, o unas palabras más, nosotros aquí las arreglamos. ¡No, no, 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 no! ¡Esa, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Hoy día los referentes, hoy día los referentes, presentando su trabajo, hoy están cantando a destaco, siempre a todos los presentes. Hector Leal y Vicente, yo digo que son muy buenos, un reglado es algo que le reno, mismo a tantos colores, que pienso son los mejores ilustradores chilenos. Así que esperamos que salgan pronto, muchas gracias a la verdad. Nos despedimos once. Los unidos escándalos, los unidos escándalos, se viene la despedida, y en esta linda venida, jajo que empecé a encontrar, con sus libros ilustrados, que aportan nuevas facetas, explorando estas ventas. Agradecerles viejos, porque ahora saldremos nosotros en la ignorienda. 36 son los albores, 36 son los albores, de trauco con sus revistas, y es bueno que aquí se vista de fiesta con valladores, junto hoy a los mejores, que en el coño han hecho harto, este verso yo comparto, y les digo mientras sigo, que inviten mis amigos del próximo año al cuarto.